¡Hola a todos! Soy Nari EGS y sean bienvenidos nuevamente a otra parte del Tokimeki Memorial. Vamos a seguir con la ruta de Chitara Senpai y ya hemos pasado el verano. O sea, no obviamente no hemos terminado el verano, pero ya pasamos el evento de la Yukata y se y así de... ¿Por qué no te encoges tantito? Que se te ve mucho. En fin, vamos a ver. ¿Que una computadora armada me están comentando que me compro una computadora armada? Sí, de hecho me voy a comprar una armada. ¿No creas que me voy a ir a una así nada más? Me rinde más, le puedo aumentar mejor. Hoy me tocó todos los anuncios a Brenda. ¡Pobrecita! Sí, pero eso hay que ir comprando... Eso hay que comprarlo de todos modos de Jalón porque las piezas se van descontinuando. Ok, vamos allá. Naked Paradise. Salud. ¡Wow! ¡Vamos a hacer ejercicio! Vamos a aprovechar este arranque y vamos a dormir. ¡Ay! ¡Yo tenía el estrés por las nubes! Y empecé a fallar o algo. Sí, por eso. Sí, de hecho es mucho más rentable comprar una computadora armada. Esta es una computadora armada y se me han dañado el disco duro, la fuente de poder y son los únicos que se me han llegado a dañar. ¡Oh, bendito Dios! Que son los únicos que me han llegado a dañar porque la tarjeta madre ha aguantado muy bien. También no me ha aguantado la tarjeta de video. Y que la tarjeta de video ha durado... Ah, le ha llovido también, ¿eh? Nadia, tu fuerza apesta. ¡Un bebé te ganaría! ¡Sí, lo sé! Esto de veras es lamentable todo esto. Vamos al club. Muy bien, y ahí vemos a Seiji, lo cual es bueno. ¡Apesto en fuerza! ¡Uy! Es terrible, pero... Vamos con las amigas. Para ayudar también a crecer nuestra... Nuestra popularidad y todo eso. Bien. Invitamos a Seiji, ¿no? Déjame ver. ¿Puedo invitar a Seiji el día de hoy? ¡Ay, no! ¡No puedo invitarlo! Bueno, también hay que evitar que la inteligencia se vaya por el piso. No quiero ser una neófita. Así que, vamos para allá. Y... ¡Cuídate! ¡Cuídate, Link! ¡Qué bueno que viniste! Cuídate mucho, pórtate bien. Y ten más cuidado con el dinero. Ten más cuidadito, ¿eh? Eso lo que te pasó fue muy triste. A ver si lo puedes arreglar posteriormente. O se puede arreglar. Es que esas cosas son muy delicadas. Cuando se trata de dinero, todo el asunto es muy delicado. A ver, salud. Amor. Mi pobre laptop ya tiene 10 años. Creo que empieza a morir. Ya mi PC ya tiene 10 años. Ya requiere reemplazo. Funciona bien, pero... En sus tiempos, en sus buenos tiempos, esta computadora era una maravilla. Era de lo mejor, de lo mejor. Y ahorita es como una PC cualquiera. Prácticamente. Pero para otras cosas, edición o algo por el estilo, sí me ayudaría una máquina más rápida. ¡Meme! ¡Cuídate, Link! Ok, vamos a hacer ejercicio. De veras, estamos en una situación súper lamentable. ¡Oh, Shytara Senpai! Ahora sí podemos cambiarle el nick a Seiji. Vamos a ponerle... Seiji-san. Guardar estado. Seiji-san. ¿Qué fue eso? ¿No fue bueno? ¿No hay otros nombres por los cuales me puedes llamar? ¿No? ¿No en lo absoluto? Eso no es bueno. No le gusta... ¿No le gusta el nombre? Bueno. Debe cargar estado, para eso se usa. ¿Seiji-senpai? ¿Te gustaría ir al café conmigo? Seiji-senpai. ¿Te gustaría que fuéramos a comprar un... No sé, ¿tuviéramos a comprar un té? Si quiero beber un té, beberé un té en casa. Adiós. ¡Ah, malo! Bueno, de nuevo. Vamos a casa juntos, caramba. Eres palvado. Te haces el rogar. Seiji-senpai. Si está bien para ti, ¿podríamos ir a casa juntos? Mi chófero espera. Pues me voy en tu limosina que tiene. Le diré al que vaya a casa primero. Espera un momento. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, se va a ir conmigo! Seiji-senpai. Seiji-senpai, por favor, espere por ello. Espera un momento. ¿Para qué? Es que hace el viaje escolar, así que le traeré un recuerdo. Ah, es de tiempo otra vez. ¿Recuerda su último viaje, su viaje escolar? Ay, no te enojes. Esa posada debió proveer almohadas de plumas. La almohada era demasiado dura y tiesa. Era incómoda. Fue de lo peor. Algo debió haber ocurrido ahí, ¿eh? Creo que hubo guerra de almohadas. Seiji perdió. Luego él sale con la excusa de que solo Japón hace muchas mates para llamar a gente. ¡Míralo quejándose! ¡Sí, pues! Seiji es bien divo. ¿Todo ha ido bien esta semana? ¿Todo ha ido bien esta semana? No me gustaría hacerlo, pero... ¡Tienes que sentirme bien! ¿Te has estado ejercitando mucho? No es como si quisiera seguirte, pero mirarte... ¡Me hace sentir bien! ¡Ulalá, señor clase alta! Dice. ¡Ulalá, señor francés! Creo que seiji, de hecho, tiene ascendencia francesa, ¿eh? Ok, déjenme ver. No estoy segura, así que no tomen mi palabra por un hecho. Yo nada más estoy haciendo un comentario, ¿de acuerdo? Ok, vamos a estudiar un poquitín. Aunque nos falle, no le hace. Ah, no hay práctica el día de hoy, no. No es principio de mes, ¿no? ¿Qué tercer domingo? ¡Eso! ¡Bien, mi niña estudiosa! ¡Bien, bien! ¡Eso quiero! ¡Eso quiero que seas una buena niña y que aprendas! ¡Aprendas! ¡No seas nofita como yo! Bueno, yo no soy ñopita. Ok. ¿Hoy ha sido el club? No es la próxima semana, ¿no? Es la próxima semana. Ok, vamos... Vamos a dormir porque estamos un poquito en peligro. Vamos a esperar otro momento para hacer el desgaste por estrés. ¡VIAJE ESCOLAR! Voy a ir en viaje a Hokkaido el día de hoy. Va a ser divertido. No irás allí. El día... Iremos de tour a famosas locaciones en grupo. No puedo esperar más. Cierto. Mañana será nuestro día libre. El día de hoy es nuestro tiempo libre. ¿Qué debería hacer? ¿Debería pedirle a alguien que vaya conmigo? No, no preguntar. A final de cuentas los Sakura y Asi como que todavía no. ¿O le pido a Hokkaido? Bueno, creo que mejor ir con las amigas. Hay que ser fieles. ¡Ah! ¡Ahí está ella! Te encontré. Buenos días, Karen-san. Mi-chan. Bambi, ¿tienes planes para el día libre del día de hoy? ¿Y qué tal si vienes con nosotras? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Las Cutie-3! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Las Cutie-3! ¡Parten! ¡Oh! ¡Sí! ¡Esto será un buen viaje! ¡Esto es la villa de observación de Hitsuji Gaoka! ¡De verdad hay muchas cabras! No solamente Karen-san, también Mi-chan parece bastante feliz, también. Bambi, vamos a tomarnos una fotografía del Dr. Clack, como una memoria. ¡De acuerdo! ¡Hagamos eso! ¡Ah! ¡Hanatsubaki-san! ¡¿Vamos con nosotros? ¡Ay! ¡Ya! ¡Tú niñas ronosivas otra vez vienen acá a molestar a Karen! ¡Karen es mi amiga! ¡Así que déjala en paz! ¡Soy obsesiva y abrazo a Karen y me la llevo para siempre! ¡No! ¡Hanatsubaki-san! ¿Se tomaría una fotografía conmigo? ¡Akashima! ¡Akashima! ¡Conmigo también! ¡De acuerdo! ¿Tienes algún requisito para mi pose? ¡Narande! ¡Por favor, haga línea! La cara de... La cabra con cara de Kyo y de Ruka. ¡Son alpacas, no! Finalmente llegamos al canal Otaru. Perdóname, tomó bastante tiempo llegar aquí. Karen, ¿dijiste? Sí, sin pensarlo. Yo no podía decir simplemente que no. Ya, ya. Ya estamos en el canal Otaru. El... El camino del puente es hermoso. Sí, el puente de Jabataki es genial, pero este es bonito también. ¿Puedo sentir el poder? ¿Qué es lo que ocurre? Hora, soco. Hay un muro de魚. Dicen, al menos cóbrales la foto. ¿Sí, verdad? ¿Cóbrales la foto? ¿Estos quieren gratis todo? Mira allá, es un grupo de peces. ¿De verdad? ¿Qué clase de peces son? ¿Hokkaido, te dijiste? ¿Y por eso es un salmón? Es Hokkaido, seguramente es un salmón, ¿verdad? Mmm, tengo mucha curiosidad sobre de ello. Eso fue divertido. El día de hoy no ha terminado. Bueno, vamos a comer y bañarnos y dormir juntas, ¿verdad? Así que no ha terminado, nena. Es bueno que estés tan animada. Pero no arrastres a Bambi y a mí a eso. ¡Venido! ¡Verdad! ¿Cuál es el plan de la Qt3 de la mañana de la Qt3 durante el tiempo libre después de mañana? Qt3... Qt3... Uh... Uh... Bambi... ¿Le que comentaremos con estos tres personas? Qt3... Quiero decir, Bambi, las 3 iremos juntas de nuevo, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, hagamos eso. ¡Arreglado! ¡Sí! ¡Pero, a la vez, a la vez! ¡Bambi! ¡Ah, Karen-san! Los chicos parecen divertirse. Esto es un viaje escolar después de todo. Sí, ¿qué estarán haciendo? ¿Tienes curiosidad? ¿Vamos a entrar? Ok, vamos. Me gusta la pelea de almohadas. ¡Bien, Bambi! ¡Vamos! ¡Ruka-kun! Ah, ya de verdad viniste. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una almohada? Entonces, esta es la habitación en la que nos quedamos en el viaje escolar. Esto es algo como una batalla. Ah, eso debe ser. ¡Cierto! ¡Ah! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo me haré cargo de nuestros enemigos! ¡Está bien, Ruka! ¡Está bien, Ruka! Ok, creo que ya es todo. Déjame ver si puedo conseguir... No importa si ganamos o no. Pero déjenme ver. Ah, ya sé cuál es el botón. Neutralizó a Karen prácticamente. ¡Vamos, Ruka! ¡Arrójalo! ¡Arrójalo! ¡Ruka! ¡Por tu culpa todos ganamos! ¡No, no, 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 no! Bueno, yo me recuperé pronto. Qué bueno poner. Gracias Karen por el madrazo. ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Ah! ¡Cielos! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aguas! ¡Se acabó el tiempo y perdimos! ¡Ah, rayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Es hora de la noche de patrulla ¡Es Osako-chan! ¡Todos escóndense! No llego ni unidad especial, no pues Todos escóndense Es que siempre me pegaron ¿Dónde me esconderé? En el clóset ¡Hay alguien aquí! ¿Quién puede hacer? Es tan oscuro que no puedo ver Estamos muy cerca Tengo que quedarme aquí O nos encontrarán Eso fue que fue raro Ustedes chicos son geniales Muy bien No puedo ver nada Volver a dormir, ¿de acuerdo? Vayan a dormir de nuevo Se fue Tenemos que salir de aquí Hola Karen Hola Karen-san De verdad fue Bambi Ay ya, ahora entiendo por qué podía oler Ese aroma tan agradable ¿Eh? Pero Es que se ve algo malo Pero de alguna manera Te ves algo decepcionada Así que ¿Era Karen-san? Esa fue tu peor pelea de almohada Sí, la verdad que sí Creo que también tiene que ver la condición física Oh, era Karen Sí El día de hoy iremos por sus recuerdos Karen-san y Mi-chan ¿Ya están aquí? Buenos días Karen-san Mi-chan Buenos días, Bambi La fortuna de hoy Es favorable Muy bien ¿A dónde vamos? ¡A la próxima! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Oh, mis niñas Los quiero mucho El club de voleibol La tienda Simón Los editores Mis amigos modelos ¿Acaso perdí a alguien? Eso suena a muchos problemas Karen Eh, ¿qué hay de ti, Mi-chan? No son muchos Pero estoy buscando Dulces de Hokkaido Ya veo Para el trabajo de medio tiempo, ¿verdad? ¿A dónde ¿A dónde debería ir entonces? Vamos adentro primero Karen estará ocupada De acuerdo, vamos Qué bueno ¿Qué debería comprar? ¡Uf! Casi acabé Ya he terminado con las compras Perdón por la espera ¿Eh? ¿Dónde están tus recuerdos? Todo Hice que los envíen ¿No puedo cargarlos todos Y caminar por allí? ¡Ja! Hiciste muy bien Entonces ¿Vamos a comprar accesorios ¿Vamos a comprar accesorios que Que coordinen Recuerdo para nosotras tres Karen, buena idea Sí, eso suena muy bien Entonces está decidido Pero ¿Qué deberíamos comprar? ¿Qué deberíamos comprar? La persona más afortunada del día de hoy Y es Bambi Si Bambi elige Las estrellas nos bendecirán ¿Eh? ¿Yo? Ahm... Ah, esto es maravilloso ¿Es una mascota de cristal? ¿Es un... ¿Búho? ¿Que estamos en Haworts o qué? ¿No es genial? ¡Es muy lindo! ¡Bambi, qué lindo! El... El búho es el símbolo de la sabiduría Y pueda sentir su poder Entonces tomemos esto como prueba de las Cutie Tree Se ha vuelto en un bello recuerdo Algún día era la ruta de Karen Sí, estaría bien La ruta de Karen Propiamente he dicho ya para como amiga Porque no hay de otra forma, lo siento El viaje es terminar mañana Se ha ido muy rápido ¿Es un búho es el símbolo de la sabiduría? Sí, la belleza y la fortuna van juntas Eso es totalmente diferente ¿De verdad? Bueno, de todas formas, realmente me divertí ¿Qué de ustedes dos? Sí, me he divertido Bueno, lo he disfrutado bastante Quiero que vayamos de viaje juntas de nuevo Como después de la graduación Es demasiado pronto para hablar de eso Este viaje se ha vuelto en una linda memoria Me gustó el viaje con ellas Fue muy divertido, la verdad Ya sé que con Seiji no pudimos, pero bueno He vuelto a la ciudad de Jabataki He hecho muchas hermosas memorias Con todos en este viaje Y así es como este viaje divertido ha terminado Vamos a darle a Seiji Vamos a darle a Seiji Su regalo, su regalo Vamos para allá ¿Qué nos toca de fortuna esta semana? ¿Una gorrita? La gorra es el accesorio de moda Nada que se te ocurra hacer otra cosa Es día de club Te encontré información que te puede ser útil Gracias, Cortana ¿Qué tiene que ver? Cortana me escuchó y me está dando una búsqueda Que yo ni le pedí Sorry Ok, entonces ya pasó Y... Muy buena fortuna Igual es un senpai Seguro nos extrañó, dice Claro, nos extrañó Es que él es tan adorable Y tan... Zundere Que no lo admitirá ¡Ah! ¿De veras? ¿No hay así como evento de... Senpai, tome Se lo regalo ¿Serio? Bueno Ah... Sí, Karen Vámonos Vamos a caminar a casa juntas Bueno Seguro y gatitos se enojan Porque le fallamos Aquí sí todo normal Pero nomás fallas en la práctica Y así de... ¡Ah! Te dije que sí No Bueno Damas y caballeros Terminamos en esta parte Pero quiero hacer algo Quiero hacer algo A ver Vamos a sobreescribir Ya oficialmente está declarada La ruta de Seiji Sí Vamos a tener Nuestra pelea de almohadas Con Seiji Ok, vamos al título Ya está guardado Regresas al título del juego Sí Hola Shigo Vamos a los extras Y... Minigames Pelea de almohadas Y puedo elegir a quienes y quienes y quienes Seleccionar personajes Ok Y la jugadora Obviamente va a ser Bambi La banda escolar Solamente tengo esos clubes Por eso no aparecen los demás habilitados Ok Ahora Quien me acompaña es Seiji Bien Ahora Quedamos que Karen estaba originalmente aquí Y... ¿Quién será Rival Propiamente Aquí Estaría bien Tamao Así que vamos a Vamos a empezar Vamos a ver si ahora sí No perdemos De manera tan vergonzosa No sé Pero Es que es triste Aguas No rompan las reglas Cuidado Seiji Desquita tu ira Desquita tu ira Dios mío Nos están dando una patisa No Yo soy la que salva este grupo Yo soy la que salva este grupo Vamos A ella Haz tu ataque Haz tu ataque Por el amor de Dios ¡Alegro con Río! ¡Alegro con Río! ¡Sí le pegó a Karen! Dios ¡Alegro con Río! ¡Sí le pegó a Karen! ¡Alegro con Río! ¡Suscríbete! ¡Alegro con Río! ¡Alegro con Río! ¡Ay! ¡Los salvamos! ¡Los salvamos! ¡Los salvamos! ¡Los salvamos! ¡Los salvamos! ¡Oh! ¡Perdí otra vez! Siempre pierdo en este juego, no me digas. Estoy pierde, pierde. ¡Veo la iris! ¡Válgame! Y no puedo utilizar la... ¿Cómo se llama? La técnica especial. Porque si no, nos dan... ¡Nos va así! ¡Vamos! A ver... ¡Melodía of Fear! A ver, a ver, a ver... ¿Quién pega primero? ¿Tú o yo, Tamao? ¡Toma! ¡Melodía del miedo! Esto estuvo bien. No te puedes rendir. ¡No! ¡Alegro Cumbrio! ¡Vamos! ¡No carguen! ¡No carguen! ¡No carguen! ¡Por el amor de Dios! ¡No carguen! ¡Ay Dios! ¡Melodía del miedo! ¡Rápido, rápido! ¡Que ya viene Sensei! ¡Ya viene Sensei! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡No vamos a ganar! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Ya llega Sensei! ¡No puede ser! ¡Hágame! Ya limpié mi honor Ya limpié mi honor Seguisito caminando como otros Bueno, ahora sí ganamos la pelea de almohada Con Segi Miren, con Segi ganamos De nuevo, gracias por acompañarme Damas y caballeros, en esta parte Del documentary memorial, lo de la pelea de almohada Estaba fue un gusto porque la verdad Con Segi no hay pelea de almohada De manera oficial, ni tampoco con Tamao Porque solo Senpai Entonces, como costó, sí, es que no está fácil Entonces, lo dejamos hasta aquí Gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima parte del documentary memorial Pueden apoyar al canal de diferentes maneras Sí, hace ratito hice una parte Y me distraje Pero miren, pueden apoyar al canal de diferentes maneras Uno, pueden hacer donativos En Ko-Fi o en Patreon No en Patreon, perdón, en Paypal Pueden hacer donativos allí O también pueden ayudar Compartiendo este video, dando like Y por supuesto, si no te has suscrito Suscríbete a este canal Otra manera que yo sé que a muchos no les gusta Pero es horrible Ya lo sé Porque YouTube se pasa Es aguantar los comerciales Que llegan entre episodios del directo Así que bueno, no me queda más que decir Más que mandar hermosos saludos A todos aquellos que me acompañaron Mando saludos a Link A Komugi A Alexanfer A Brenda A Brenda A Valen A Nukiro También un saludo Y también a Iris Que nos acompañó aquí un ratito también Wow De nuevo, gracias por acompañarme Y nos vemos en otra parte del Tokimiki Memorial Soy Nadia GS Y es todo por mi parte Cuídense mucho Chao 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 Chao